y van a venir grandes sorpresas Joss Daniels y pues estén al pendiente que el próximo 28 de mayo va a venir un evento espectacular aquí en Guadalajara, Jalisco, recuerden tienen que vivirlo porque ahora sí que NGLL lo está haciendo realidad. Así sí, llegamos a la gran lucha super estelar de la noche, aquí vemos en este gran mano a mano, como vemos aquí al líder de la nueva fe, este que es Macabre El mismo Macabre que está tratando de enfrentar a unos luchadores que han enfrentado, este luchador que estuvo en la arena Jalisco de Guadalajara que estuvo en una lucha de no tocar cuerdas, solamente lucha Javeo contra Javeo También un mismo Macabre que ha estado en la arena Jalisco ha estado en diferentes partes es parte del talento Tapatío reconoció como al mismo Gallo y Rayman, pero ahora sí que mi estimado José Daniels, así es como tan solo estamos iniciando con esta lucha ve como tan solo estos dos hombres están buscando la manera de poder culminar uno al otro Así vemos como lo levanta, lo gira este que es Doctor Cerebro, se lo lleva a Macabre con esa palanca al brazo ahí de, sobre este Doctor Cerebro y quiere intervenir, ahí vemos como entra Rayman, como está el Gallo a querer defender a Macabre pero todo está bien, llega el referente a uno, dos y solamente dos segundos de Pedro el Tigre Están barajeando bien los movimientos vemos como están tratando de llevar los movimientos de esta lucha trata de presionar ahí con ese movimiento Doctor Cerebro Jr. lo presiona con ese candado palanca ahí, vemos con ese torniquete que vemos como Doctor Cerebro está tratando de escapar mientras tanto presiona y tuerce un poquito más Macabre, el antebrazo del nuevo Doctor Cerebro Jr. Ahí estamos viendo las acciones José Daniels, Alberto ahora sí que lo está levantando con ese estilo de bomberos lo lleva al centro del cuadrilátero le está metiendo presión ahí estamos viendo como el mismo Rufián de Oro el que está impartiendo justicia en compra de Pedro el Tigre le está preguntando que si se rinde o no se rinde ahí estamos viendo como le está intentando cambiar la jugada ve como le está aplicando esas alas de Ángel José Daniels Yo creo que ha sido un saludo para Alejandra Villanuevas Luz y Cuevas buenas tardes, saludos a todos Miltuni Banushi saludos también gracias por acompañarnos Luz y Cuevas saludo anticipando a Super Vez un saludito para Super Vez que va a estar este 28 de mayo atención, atención un saludito para allá ya vemos como ahí la aplica esa entre las piernas de este Doctor Cerebro Jr. está en la lucha de ya venía en contra ya vemos como se zafa del castigo lo levanta del brazo trata de engancharlo y va con ese castigo a las dobles extremidades este gran inicio está muy bueno ahí llaveando por ambos luchadores y ahí lo tiene con ese medio cangrejo tratando de dominar muy bien a perfección ahí presiona una vez más el nuevo macabre trata de encadenar ahí en los las piernas del mismo Doctor Cerebro y mira nomás ahí lo tiene con ese nudo vemos como se ha enganchado muy bien el mismo doctor el mismo macabre hacia el Doctor Cerebro Jr. ahí está mi buen Josdani es como ni uno del otro de los luchadores que se encuentran aquí en esta lucha superestelar no se están metiendo pero espera estoy hablando de más como tan solo Doctor Cerebro Jr. se acaba de meter y acaba de empujar a uno de ellos ahí Rufián de Oro está haciendo justicia que bueno ahora sí que Rufián de Oro está de nuestro lado vemos como Rufián de Oro está de nuestro lado vamos a ver como el mismo macabre está tratando de interactuar con los movimientos del Doctor Cerebro Jr. parece que aquí tiene que estar observando a su oponente porque en cualquier momento su oponente va a tratar de llevar con un movimiento trata de castigar la pierna izquierda ahora castiga el antebrazo del mismo macabre y ahí lo lleva en posición en tablita en tablita de Fakir uno, dos y nada uno, dos y nada como ya lo mencionas esta lucha todavía sigue entre estos dos vemos como sigue castigándole a las extremidades lo está preparando este que es macabre uno de los rudos número uno de Guadalajara lo está levantando con ese cangrejo o no sé qué especie le estará queriendo hacer pero este Doctor Cerebro está tratando de salir de ese castigo ahora sí me ven José Áine es como si fuera una misma carretilla ahí estamos viendo como tan solo le está metiendo presión va directamente hacia el cuello le pregunta al mismo Rufián de Oro que si se rinde no se rinde claro que no le está cambiando la jugada le mete presión al brazo ahora sí que se lo está torciendo y ve como tan solo lo va a dominar está dominando ahí vemos como lo está castigando ambas extremidades de la pierna y el brazo como le hace palanca hacia atrás este Doctor Cerebro un macabre que se resiste a rendir se resiste al dolor y vemos que nadie ha entrado es una lucha así que de inicio muy limpia bastante bien creo que sí vemos ahora como está tratando de jalar hacia atrás el mismo cuerpo del Doctor Cerebro vemos como macabre está tratando de verlo ahí y no se deja viene con el caballo presiona el mismo macabre hacia el mismo Doctor Cerebro Junior así es muy bien Daniel ahí estamos viendo como el mismo Doctor Caronte Junior que está intentando meterse hacia esta lucha ahora sí que Rofeán le está diciendo no más es 1-1 ahí le está dominando ve nomás con ese estilo de caballo y ahí estamos viendo como Doctor Caronte Junior se acaba de meter le acaba de dar una patada pero Rayman está defendiendo ahora sí que si tú no vas a hacer algo yo mismo lo hago mientras tanto vemos esa discusión de estos luchadores los ídolos de Guajada Rayman Gaya Macabre y el mismo de Sniper que hace el lucha el respeto ante todo la grandeza de estos dos hombres uno de México y otro de la ciudad de Guajara que es nacido en Monterrey vemos como entran estos muchachos este que es el Kikiri que haga este gallo aquí viene a enfrentarse a este señorón que viene también del Estado de México ahí pide el apoyo del ahora sí que de la afición la partida así que vamos a ver si aquí hay un enfrentamiento igual que el anterior vamos a ver las acciones oye un doctor Caronte Junior que lo vimos la última vez pues estar aquí en la arena Guajara contra un Brian Villa en contra de un Willy Banderas en una lucha en jaula que estuvieron ahí presentes terremoto también pero ahora viene se encuentra solo y piensa enfrentar al mismo gallo mientras tanto el gallo no se achica pues ahora la familia de la dinastía Caronte sabemos que tiene a sus hermanos uno de los grandezas pero vamos a ver qué va a pasar ahora ahora en este estilo de rebelión en esta lucha mientras tanto doctor Caronte se está yendo de la arena qué pasa qué pasa José Daniels al parecer no está conforme con lo que está pasando aquí en este momento en la arena GDL se está regresando una vez más ahí estamos viendo cómo se están viendo las máscaras están midiendo las acciones vea como tan solo el gallo el mismo gallo el rey del palenque ahora sí que lo va a querer dominar uno al otro pero vea como tan solo le está intentando meter ese estilo de torniqueta al brazo se defiende lo lleva al centro del cuadrilátero y lo sorprende con ese enganche este este a la lona lo lleva lo gira con esas pinzas voladas se levanta y este doctor ahora sí que en posición de perdón no lo vuelvo a hacer pero se levanta y nada más es para pura distracción ahí va y la liga la liga el referee que le está jalando de la máscara que eso no es el referee ya el Pedro el tigre regaña hasta que es el gallo que no se ponga a llorar y que se ponga a luchar vemos cómo lo trata de derribar el mismo gallo vemos cómo castiga pues ahí la pierna derecha vemos la pierna izquierda perdón vemos ahora sí cómo lo lleva con esa tremenda palanca ahora sí el gallo busca esa tablita uno dos no lo permite cañonero junior ahora sí uno de la familia baby phaser que está haciendo participo de esta lucha fue un luchador sorpresa junto con rayman vamos a ver cómo lo lleva ahí con ese balance presiona el cantado hacia la cabeza y ahora sí el castigo es Heriberto en esta lucha así es ese Heriberto en la lucha pero aquí más como este gallo parece que parece que no puede porque necesita ahora sí que del apoyo de la afición así es que aquí pide el apoyo le dice 20 ahora sí ya me están apoyando ahorita voy a acabar contigo Dr. Carante Junior oye pero ahora sí que estamos viendo que le está retando que venga al centro del cuadrilátero el mismo gallo está mandándole saludos a Dr. Carante Junior pero ve nomás cómo está llegando Zumbi aquí a Guadalajara Jalisco este luchador brasileño que viene desde muy lejos contra el mismo Sniper Sniper lo está recibiendo de una manera no muy agradable ahí vemos cómo se ve de él este brasileño este Zumbi vemos cómo vemos cómo lo arremena el caminadito pero le enseña un baile de acá un baile brasileiro le dice mientras tanto el Sniper está perreando pero vemos ahora sí cómo Zumbi está enseñando pues ahora sí su estilo de baile que es la samba ¿no? y sí sí también le está enseñando el deporte el estilo el arte la capoeira y ahí estamos viendo cómo le está llegando con esa con esa J-Sleep directamente ve cómo tan solo las acciones se están emparejando lo sorprende no se lo esperaba con ese giro rápidamente con el balance directo le está diciendo que eso no es permitido que no se vale pero lo sorprende con esas patadas en todo el rostro se defiende ahí lo levanta lo lleva con esa marometa directamente y ahí estamos viendo cómo Zumbi le está haciendo honor a su nombre honor a su nombre esa agilidad que tiene ese Zumbi ahí le va y le dice aquí el mejor soy yo muchachito aquí vas a ver lo que es un buen luchador y arriba Brasil y aquí está llegando el mismo Zumbi tiene ahora sí los movimientos únicos en su especie oye que pasa oye que está haciendo que es lo que sucedió aquí chato luna llena José Ángels ahora sí que se acaba de equivocar vea como lo acaba de recibir que bonita patada sí señor se prepara me recuerda como si fuera cero gravedad es un gran golpe al más puro estilo eso me recuerda a un último guerrero como ese hace ese castigo este Zumbi pero ya entra el galo y se aplágate y esto ya se va a descontrolar señores después de un rato vemos como entran los ambos gladiadores de ambos de ambos bandos ahí se se arman de valor y ahora sí que empiezan a aventurarse como viejas de rancho oye mientras tanto vemos como Rayman está retando a Cañonero vemos como ha comenzado la guerra ha comenzado la guerra entre ellos y ahora va a ser Cañonero en contra de Rayman parece Cañonero trae la bandera bien puesta de AT este luchador que lo vimos pues más reciente en la arena vemos como raquetea a Rayman mientras tanto Rayman raquetea duramente toma y daca toma y daca Cañonero no se deja ni se achica por una de la dinastía de Linares aquí hay dos dinastías Linares o la dinastía de Babyface así es así es José Daniels estamos entre dos dinastías la misma dinastía Linares dinastía Babyface José Daniels y ahí estamos viendo como se están quitando las playeras para poder iniciar con estos dos raquetazos inicia Cañonero lo recibe le está siguiendo toma y daca toma y daca el primero en resistir los golpes el primero en que le doliera fue Cañonero y está buscando la manera como atacarlo una vez más creo que sí mientras tanto vemos como lo está rinconando ahí Cañonero para que ocupe ayuda de sus compañeros está castigando pues el brazo lastimado de Rayman eso no es permitido vemos como Doctor Cerebro sigue castigando Antonio Escobar dice buenas noches saludos desde Bolivia ah caray ah caray un saludo un fuerte abrazo desde aquí de Guadalajara Jalisco y ahora sí mi viejo Daniels algo que destacar en esta lucha ahí estamos viendo como esto se está saliendo de control ya cada quien acaba de tomar un luchador una pareja se podrá decir van a salir a bailar pero ahí estamos viendo como Doctor Cerebro Junior le está metiendo presión al mismo Rayman ahí en el cuello esta lucha que es lo que está sucediendo ahora sí que vendrán grandes sorpresas así vienen grandes sorpresas este ahora sí que este conjunto que viene desde desde fuera del Estado de México frente a los tapatíos ahora sí que este combinado internacional frente a los jaliscientes sabemos como este cañonero se mete con Rayman vemos como lo trae sobre parece que sobre la ceja del ring dice Rayman 20 tira muy dos raquetados ahí van raquetazo tras raquetazo pero el más afectado parece que es el cañonero Junior creo que sí creo que el cañonero tampoco se deja vemos como Rayman ahí está tratando de castigar a ambos están yendo entre las manos están recorriendo pues toda la arena vemos en transposición de las como están marcando paso pues en este lugar y ahora sí se han encontrado en un mejor lugar para enfrentarse y ahora sí duele raquetazo a puño limpio la casa del boxeo qué es lo que está pasando Daniel Salberto esto no es boxe esto es lucha libre sí señor ya estamos viendo cómo ataca directamente hacia las piernas ahí estamos viendo cañonero Junior cómo oye oye qué pasa qué pasa con cañonero ahora sí que se está metiendo con la lesión del mismo Rayman veis junto a Linares como ya lo mencionaba en la casa del boxeo pero aquí ya lo está bajando cuidadito que casi me lo azotan este que es el cañonero pero ahí tiene unas patadas ahora sí que en las mismas sentaderas este que es Rayman parece que dolorosísimos porque ya el cañonero está empezando a quejarse sí creo que sí ahora sí dice Antonio Escobar dice órale qué exigente la lucha hermoso de México creo que sí hijos Daniel ahora sí el que nos está acompañando en esta transmisión el mismo Antonio tienes toda la razón y ahora sí vamos a pasar directamente arriba con las acciones arriba del cuadrilátero ahí estamos viendo cómo Sniper está en serios aprietos ahí utilizando las cuerdas a su favor Dr. Caronte Jr el mismo Zumbi lo tienen y ahora sí que le están metiendo tremendo castigo y quien se una a esta fiesta es Cañonero preparándolo y ahí lo están arribando con esos raquetazos duramente parece que se los detiene para seguirlo raqueteando le quitaron la camisa pero ya se la volvió a poner vemos cómo se queja del dolor este Cañonero parece que le está aplicando una palanca lo somete sobre las mismas cuerdas ahora sí que este Sniper el francotirador es el primero en sufrir esta batalla de oro así que en desventaja vemos cómo lo sigue castigando y ahí le hace palanca sobre las mismas cuerdas a este Sniper están sacando el Sniper a la tercera cuerda lo consigue el Zumbi y el mismo Cañonero mientras tanto el mismo Rofián de Oro le está diciendo que suelta el Sniper lo está estrangulando Cañonero y lo golpea duramente ahí vemos cómo lo raquetea y vamos a ver qué está pasando cuidadito con el camarógrafo y lo va a extraer ahí el mismo Cañonero al mismo Sniper está tratando de reingresarlo dentro del Guaynácero una noche beneficiada para los internacionales que vienen de afuera así es los que vienen de afuera como ya lo mencionas aquí vienen ahora sí nuevamente siguen castigando y parece que se van a meter con todos porque aquí vamos a un doctor caronte y a un doctor cerebro cómo agarran al mismo Raymond al mismo gallo arriba del ring ahora sí que sin piedad sin clemencia los siguen castigando ambos mientras tanto vemos cómo vemos cómo lo castiga el doctor caronte de esa patada también lo castiga con esa patada y mira Zumbi cómo baila con rodillazos en el estómago para el nuevo macabre ese samba ese capoeira de este mismo Zumbi este brasileño que ahora sí que viene en modo de rudo está llegando Alberto José Daniels como estos hombres que vienen desde muy lejos unos luchadores de la ciudad de México y sobre todo uno que está destacando de sobre todas las cosas Zumbi desde Brasil para el mundo aquí en Guadalajara Jalisco están llegando y ahora sí que acaban de causar el mismo infierno aquí en la arena Guadalajara contra sus contrincantes contra el talento tapatío vemos el camarógrafo que no hay para dónde voltear se ha vuelto loco el de la cámara porque aquí vemos un Raymond sobre este doctor caronte que lo trae sobre la misma afición sobre las mismas sobre las mismas butacas sobre las mismas y ahora vemos como la estrella ahí sobre esa silla en el mismo rostro este Raymond que ya está enojado que también vemos a un gallo sobre este doctor cerebro Junior también lo trae igual sobre los mismos pasillos de la arena esto ya se está descontrolando han despertado los tapatíos vemos como también también castigan a este que es el callonero raquetazo este raquetazo nuevamente frente a este que es Rayman el de la dinastía Linares así es el mismo el de la dinastía Linares Alberto lo está tomando a cañonero ahora sí que lo está subiendo una vez más a todos los luchadores ya los están subiendo ahí estamos viendo cómo se están aplicando estas acciones cómo lo recibe con esas patadas directamente en todo el pecho el gallo como siempre aplaudiendo prendiendo al mismo público y estamos viendo cómo el talento tapatío el talento de Guadalajara Jalisco se está recuperando está contraatacando contra estos hombres mientras tanto vemos cómo raquetan ahí ahora sí son clientes el mismo cañonero del mismo gallo del mismo Rayman del mismo sniper y macabre ahí lo han dejado indefenso al mismo cañonero por un momento veamos cómo le aplicaban ese medio a Nelson pero mientras tanto veamos cómo el sniper está castigando con patada tras patada al nuevo doctor Carante Junior y Antonio Escobar lo está comentando cómo quisiera estar ahí luchando yo soy rudo me llaman muerto uno y de técnico me llaman Tony Montana ahora sí que fuertes declaraciones ahora sí que ya sabemos quién es muerto uno y Tony Montana el mismo Antonio ese Antonio que mejor como rudo que como técnico recordar que la rudeza es lo mejor así que aquí lo podemos ver cómo están sometiéndole con ese mismo candado así que al cuello sobre este doctor cerebro Junior es decir que seguimos con las acciones esto tiene que ser descalificación porque ya se está pasando de la raya vemos cómo el gallo está presionando el candado y ahora doctor caronte Junior creo que vemos ahora ambos cómo consiguen el presión del candado y ahora macabre también hace lo mismo ahora sí que esta escalerita de candados mi estimado bueno más ahí está llegando cañonero Junior cañonero perdón llega sniper estamos viendo muchísimos candados aquí zumbis se está uniendo a la fiesta claro que sí le conecta con esa patada ahora sí Rayman él no quiere candado al parecer él quiere dar esos raquetazos traigan la llave para abrir esos candados señores porque aquí ya se formó la rebambaramba de los candados no hayas para dónde voltear para dónde hacerte parece que ya se han abierto esos candados y este doctor cerebro Junior se deja ir sobre el que quiere que haga sobre el gallo y ahora sí vemos cómo el mismo sniper no ha soltado a Zumbi cada quien está agarrando a su pareja vemos cómo Rayman le soltó tremendo machetazo al mismo cañonero vamos a ver ahora sí qué va a suceder sobre el ring mientras tanto vemos ahora sí cada quien en un esquinero agarrando a su oponente y ahora sí en la cuenta tres uno dos y tres y hay choque 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 mundos este choque como ya lo mencionan se han equivocado señores y cuidadito esa estrella magnífica vamos a ver si aquí se termina todo en esta estrella cuidadito que viene este que es el gallo sobre este doctor cerebro Junior que chula vamos a ver vamos a ver una preciosa tapatía vamos a ver aquí culmina todo díganos díganos que sí mientras tanto vamos a ver qué va a pasar oye oye quién está llegando está llegando quién es Apollo Stray Junior está llegando el promotor de la arena tonalticas son los de la otra arena la empresa de enfrente está llegando a nueva canción de lucha libre vamos a escuchar lo que van a comentar ahora sí que estos hombres están llegando se están metiendo están invadiendo la casa están empujando a todos los que son de NGLL de la arena GDL qué es lo que está sucediendo ahora sí mi viejo Daniels al parecer estos hombres tienen malas intenciones qué es lo que quieren hacer qué es lo que quieren lograr por qué están llegando aquí y vamos a escuchar oye, oye, oye ha llegado la bandera de nueva generación de lucha libre y la arena Guajara a defender las banderas y vemos cómo el promotor de la arena tonalticas José Mateo está siendo acribillado tumbado golpeado por el mismo Aeroxtreme muy bien muy bien ahora sí que estamos viendo cómo el mismo Aeroxtreme que es parte de NGLL está defendiendo su casa porque estos hombres estos luchadores están llegando a invadir aquí a la arena GDL a la promotora NGLL y ahora sí que mi viejo Daniels se acaba de salir de control como lo mencionas NGLL y la arena Guadalajara son una misma son una hermandad tienen una unión así es de que no van a no creo que puedan contra ellos y aquí hay buenas acciones por todos lados del ring esto se ha vuelto un caos y ya tienen a este señor así es y ahora sí que en unos instantes más vamos a escuchar hay unas declaraciones hay fuertes palabras que quiere compartir el mismo promotor el mismo dueño de la arena todaltecas que está llegando aquí vamos a escuchar que es un poco que es un rico tapuchino y así que es un rico rock que es un perro que es otra empresa yo que es un poco de julio la criotista y mis compañeros no están de acuerdo pero yo hoy me pongo la caída de NGL en la arena que es un gran Bueno, 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 bueno. ¡Mira, gente! Por aquí, por aquí, por aquí, por aquí. Por aquí, en su nombre, en su nombre. ¡Vaya, Vaya, 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 Vaya! ¡Mira, amigo! ¡Hey! ¡Vaya! ¡Acábele! ¡Me encanta ofertar auxilios de cada unidad! ¡Y descubrir el mejor que después queremos! ¡Ah, amigo! ¡Hey, amigo! ¡Hey! ¡Guerda! ¡Qué patates! ¡Uno! ¡Afuera! Macabe, Gallo, me gustan para aventar el tío. Y el tuyo, Solos, va a ver la reja. Ahí está el gallo. ¡Gallo! Bueno, bueno. ¡Vamos! 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 Cuando quieras matarle, y tú también el carotito, me estás enfermado y me voy a tragar porque es mucha vida. Cuando gustes, hermano, me estoy enfermando. Ya le di concierto, con cualquier de ustedes también. Pero si esos pinches perros los buscan, los van a encontrar. ¡Quebrul! ¿Qué quieren? ¿Los asomen o los partimos a su madre, juleos? ¿Qué quieren? ¡Vamos! 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 Arriba de ricos, muy hermanos, la solucionamos por mí, la lucha conmigo. ¿Está el cerebro? ¿Está el cerebro? ¿Está el cerebro? Aquí está. Esa es la luna panalá que ha tomado el padrón para mí. ¿Cerebro? ¿Qué? ¿Cerebro? ¿Qué? ¿Cerebro? 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 Permítame, amigas, amigas. Principalmente, vamos un hombre. Permítame, amigas. Hay muchas más, pero nosotros, y yo en particular, quiero una lucha clásica. Procedemos con la cabeza y con quien sea. Pero primero, aquí, aquí, con toda esta gente, en la TNL, que es una lucha técnica, antigo. Porque yo aprendo de ti, y me gusta eso. A ver con esa lucha. No, a ver, ¡qué! Cuando Вité, un我在 la TNL. Pero primero, ¡ acabo de ruar! Es una lucha técnica que tiene ótima, déjame. A los que venimos, nos hablamos de Banalá, es anunciar a Rayman, a Gallo y a todos los que pertenecen a la NGL, para estar visitando, donde quieran, aquí o hoy, voy a ganar a tu promotora, el peor de la Cámara, no es que con la promotora, donde tú quieras, donde tú quieras, porque los luchadores, por eso, espérate, porque los luchadores que pertenecen a tu promotora, me dejan los carteles tirados allá, ¿sabes por qué? Aquí, aquí, aquí hay gente de la NGL, 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 y aquí hay gente de la NGL, 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 de la NGL oye, oye, oye vemos como están golpeando al mismo José Mateo, vamos a escuchar otra vez yo soy NGL yo soy NGL yo nunca fui a la tonatec no son cuantas, nada, pero nada, no es cierto mira, porque te quise en el plano Guadalajara NGL y la N Guadalajara y mi gente que viene aquí, se les manda Esta revolución es muy pareja ¡A la foto, a la foto! ¡Date la foto! ¡A la foto, a 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 la foto, a la foto! ¡A la foto, a la foto, a la foto, a la foto! ¡A la foto, a la foto, a la foto, a la foto! ¡Suscríbete al canal!